Fonzi No hay ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirarte a besos despacito Ritmo en la pared desde tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Despacito Despacito Y Ardham